La opinión generalizada, yo creo que habéis dibujado un panorama catastrófico pero que creo que se corresponde poco con la percepción y con la situación que vivimos. Y luego hay planteamientos que hacéis en ese vídeo introductorio o que hacía Daniel en la calle que son absolutamente maniqueos desde mi punto de vista. Al margen de que se pueda, como decía Fran, se pueda optimizar o no la administración a nivel de sus cargos institucionales, creo que ahí no está el problema. Es decir, el problema que ha tenido este país es que hemos vivido una crisis como no se conocía, probablemente incluso antes de la del 2008. La del 2008 fue muy dura, fue terrible, pero probablemente a nivel de impacto económico esta ha sido todavía mayor y mucho más virulenta en el sentido que ha sido de un día para otro se cerró todo y ha habido que remontar esa actividad. Decís, por ejemplo, algunas cuestiones que he apuntado. Los impuestos, ¿para qué sirve mano saco roto? Bueno, lo primero, creo que aquí ha habido un rescate ciudadano y empresario y empresarial con los ERTE, que son básicamente lo que lastra en este momento nuestro crecimiento de deuda y el déficit que tiene este país, pero que ha sido un salvavidas de nuestra economía. Y creo que no hay un solo economista, contradecidme si me equivoco, que esté cuestionando esto, hasta el punto de que la patronal ha estado reclamando con razón. Y yo creo que estoy absolutamente... Hombre, si me permite, el gobierno quiere cargarse la reforma laboral, que es la que trae esa posibilidad de ERTE. No creo que el gobierno quiera cargarse la figura del ERTE. Estoy convencido... Bueno, pues entonces será lo único que quiera salvarle de la reforma laboral. No, estoy convencido que la figura del ERTE vino para quedarse y además esta crisis ha demostrado que es útil y que puede ser útil en un momento como el que hemos vivido. Lo que planteo, y yo no os he interrumpido, pero si queréis no os he interrumpido.